Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que le estén pasando de maravillas como siempre. En este video me gustaría traerles una nueva forma en el cual vamos a estar ganando dinero con Fibre. Si no sabes qué Fibre te lo voy a estar explicando, donde podemos hacer buen dinero por internet. Nada de centavos, sino buen dinero por internet y te quiero enseñar esta nueva estrategia. Recuerda que Fibre es una plataforma que nos permite básicamente trabajar, ofrecer nuestros servicios dentro de su plataforma y ganar buen dinero por internet. Y a lo largo de lo que llevo trayendo contenido de esto, primero te presenté la plataforma y te voy a estar trayendo estrategias para que tú obviamente ganes dinero dentro de la plataforma sin conocimientos previos, sin necesidad de saber absolutamente nada. Y las herramientas que vamos a utilizar para dicho propósito, ganar dinero, te las voy a estar obsequiando o mostrando de manera gratuita. Pero antes de continuar con el video, recuerda que si mi contenido te gusta, puedes regalarme tu like, lo cual es gratis. También puedes suscribirte y activar la campanita, no te va a costar absolutamente nada. Y también seguirme por grupo de Telegram porque por allí nos estamos colaborando y ayudando en este mundo de ganar dinero por internet. Muy bien, aquí tenemos la plataforma Fibre. Lo primero que me gustaría comenzar es explicarle a todos los suscriptores que tengo nuevos qué es Fibre. Fibre, donde como te dije al principio, es una plataforma donde nosotros vamos a ofrecer nuestros servicios digitales y obtener buenas ganancias por ellos. ¿Qué son servicios digitales? Pues desde artes gráficas hasta tendencias o estilos de vida. Esta plataforma tiene tantas categorías que número uno, alguno en alguna de ellas tú vas a tener conocimientos para obviamente tratar de explotarla aún más. Y número dos, son categorías o dentro de las subcategorías. Hay categorías tan sencillas que cualquier persona sin conocimientos y sin saber absolutamente nada va también a poder exprimir o sacar el jugo a esta plataforma. Cuando yo utilicé esta plataforma y la utilicé por un mes o no la utilicé más de dos meses, yo hice buen dinero con esta plataforma. Y de hecho que aquí tengo un pago que no llegué al límite para poder sacar. Entonces, para demostrarles que esta es mi cuenta, este es mi perfil, si se hace dinero de verdad. Porque aquí sí estás invirtiendo tiempo. No son plataformas de tareas, no son plataformas de encuestas, sino ofrecer tu servicio y ganar buen dinero por ello. Muy bien, de todas maneras voy a estar dejando mis videos previos en el cual hablo de la plataforma. Si quieres conocerlo un poco más en la descripción y en el comentario fijado. Porque en este video me quiero centrar básicamente en la estrategia. Donde, número uno, no necesitamos experiencia. Ni número dos, también saber absolutamente nada para aplicarla y ganar buen dinero con ella. Y te preguntarás, ¿qué estrategia es? Pues, recordando que aquí hay varias, vamos, categorías o subcategorías. Una de las más que tiene más ventas es la de intros y outros para canales de YouTube o lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con un intro y un outro para un canal. Como podemos ver, si buscamos acá en el buscador intro y outro YouTube. Podemos ver todas las personas que están ofreciendo este servicio. Donde los precios van desde $15, $30, $65, $70. Y los más baratos que puedes cobrar en la plataforma son $5. Y como por ejemplo, si le damos clic a esta, vamos a abrirla en otra ventana. Ha hecho 312 ventas. Vamos a ponerte un ejemplo, 312 por $5. Que es el costo más mínimo que hace por los intros y por los outros. Esta persona dentro de la plataforma ha hecho $1,560. Como mínimo, ¿por qué? Porque esta persona maneja 3 precios. Este de 5, este de 15 y este de 30. Entonces, dentro de estas ventas, alguna tiene que ver con un estándar o con un precio premium de los que maneja. Entonces, aquí básicamente podemos ver que hace intros y outros para YouTube. Y te preguntarás, ok Jesús, yo no tengo ni idea de cómo hacer intros y otros. ¿Me vas a enseñar aquí a hacerlo de manera gratuita? Pues sí. Muy bien, en este video no voy a explicar cómo subir los servicios. Porque ya lo he explicado en videos anteriores, que es por la parte de Gips. Ya que quiero optimizar el tiempo para explicarte, obviamente, la estrategia y las herramientas. Así que si quieres, obviamente, y eres nuevo y quieres saber cómo subir los servicios y todo eso. Y darte una cuenta, van a estar los videos aquí abajo. Y disculpa que suene tan pesado como esto. Pero es que siempre veo en los comentarios de cómo me registro. ¿Me entiendes? Entonces, aquí ya lo he dicho tres veces de que los videos anteriores explicándote más a fondo la plataforma van a estar en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora, la pregunta del millón, Jesús, ¿cómo creo los intros y cómo creo los outros? Pues aquí está la maravillosa herramienta gratuita de Canvas, donde si nosotros buscamos la palabra intro, vamos a encontrar muchas plantillas que vamos a poder utilizar de manera gratuita. Algunas van a ser pagas, otras gratuitas para cubrir la necesidad del cliente. Porque recuerda que acá dentro de Fiverr, el cliente nos va a decir, quiero algo como esto. Y tú buscas una plantilla acá que se le parezca. Y también los recursos que van dentro del intro, el logo, los textos, todo eso te lo compartirá. Y tú lo único que tienes que hacer es editar, copiar y pegar y cambiar alguna que otra cosita. Porque utilizar Canvas es muy, muy sencillo. Como por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo para este video. No necesariamente tenemos que buscar un intro específico. Aquí te quiero enseñar básicamente cómo es el tema de la edición y guardar el intro para pasárselo como tal al cliente. Así que esperemos a que cargue un poco. Aquí podemos ver una previa. Vamos a quitar el sonido. De hecho, vamos a silenciar sitio web para que no se esté escuchando absolutamente nada. Tema de copyright, cualquier cosita. Sé muy bien que este video te está gustando. Mi objetivo en este canal es hacerte ganar dinero por internet. Y si te gustaría, ya sabes lo que tienes que hacer. Que es suscribirte aquí abajo a mi canal. Y activar esa campanita para que YouTube te avise cada que suba un video. Y aquí, si le das en play, puedes ver una especie de, bueno, el previo de cómo sería el intro. Para nosotros empezar a editar y ver qué quitar, qué poner, ¿me entienden? Todo dependiendo de los requerimientos que el cliente te diga. Entonces, simplemente para cambiar los textos es cambiarlos así, tal cual como lo estás viendo aquí. Doble clic. Así de sencillo. Así de sencillo. Cambiar el fondo también es tan sencillo como darle clic al espacio fuera dentro de los textos. Y aquí cambiarlo. Lo puedes cambiar por cualquier color que tú quieras. Cualquier degradado, lo que se te dé la gana. Inclusive una imagen. Aquí donde están tus elementos. Aquí tú puedes cambiarlo por una imagen de fondo. Agregar lo que tú quieras. El logo del cliente. Mira, es muy sencillo. Aquí esto también lo puedes editar. Puedes cambiar los efectos. Aquí están los efectos. Todo lo que esta herramienta te puede. Esto es como editar un intro en cualquier programa profesional. Pero para personas que no saben. Entonces es bastante buena esta plataforma. Una vez que ya tengas todo listo, todo editado y todo correcto. Descargar. Como MP4. Guardar. Y listo. Descargar. Pues aquí el video ya se descargó. De hecho no lo ves aquí. Pero aquí ya el video ya lo tengo. Este intro. Bueno, vamos a volver al inicio. Y ahora vamos a colocar outro. Outro. Por si alguien nos pide un combo de intro y outro. Alguien nos pide un outro simplemente. Y aquí tú sabes que dentro de YouTube los outros son básicamente la despedida del canal. Donde son videos como estos. Donde podemos poner un videito aquí. Un videito acá. El suscríbete. El botón y todo eso. Entonces de la misma manera que nosotros ubicamos un intro. Podemos buscar plantillas de outros que hay muchísimas. Muchísimas. Por ejemplo. Esta. Vamos a poner este ejemplo. De hecho está bastante bonita. Cambiar los textos. Ya sabes. Doble clic. Y cambiar los textos. A esto lo dejas aquí tal cual. Porque obviamente recuerda que aquí van arriba los videos. Pero en tal caso que el cliente quiera colocar un solo video. Aquí simplemente lo eliminas. Eliminas este texto. Esto lo centras un poquitito. Esto lo mueves. Y aquí iría el video del cliente. Aquí colocarías tu logo. Los elementos que no te gusten lo puedes eliminar. Es tan sencillo. Esto es como utilizar Word. De verdad. Canvas es una plataforma muy muy buena. Y una vez que ya tengas el outro ya listo. Con el logo del cliente. O tal cual como el cliente te lo diga. Descargar. Como MP4. Y listo. Ya tendrías el outro. Tal cual como hicimos hace rato. Descargando el tema del intro. Y como puedes ver. Es bastante sencillo utilizar esta plataforma. Y yo creo que sacar el jugo dentro de Fiverr. Con Canvas. Está muy 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 fácil hacerlo. Como puedes ver. No hay ninguna excusa. Para sacar buena rentabilidad. De la plataforma de Fiverr. Como siempre. No te quedes solamente con mi video. Investiga más a profundidad. Acerca de la plataforma. Para que veas que digo la verdad. Cuando aquí se hace buen dinero. Si la sabes utilizar. Ok. Y yo en este canal. Te voy a estar dando absolutamente. Todas las herramientas. Estrategias. Y tips. Que necesitaríamos. Para sacar buena rentabilidad. Con esta plataforma. Así que bueno. Yo creo que podemos dejar este video hasta aquí. Recuerda que como siempre. Si te gusta mi contenido. Regálame tu like. Para que YouTube recomiende mi video. A otras personas. Y seguir creciendo. Y también. Suscribirte. Y activar la campanita. Para que no te pierdas. Próximos videos. Como este. Porque mi objetivo. En este canal. Es hacerte ganar dinero. Tal cual. Como yo una vez lo hice. O como yo lo esté. Haciendo. En estos momentos. Así que nada. También estas mis redes sociales. Importante. El grupo de Telegram. Para que vengas acá. Preguntarme. Lo que tú quieras. O ayudarnos. Así que nada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y suerte y éxito. En todos tus proyectos. Hey. Ya va. No te vayas todavía. Chequéate este videito. Que te voy a estar dejando por aquí. Porque sé que te va a gustar. Ahora sí. Gracias por estar acá en mi video. Y nos vemos en una próxima oportunidad.